Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Y también a los visitantes del estado, cobrando tarifas excesivas y al igual no cuentan con ningún tipo de seguridad en cuestión de seguros, por lo que los taxistas regulares piden a las autoridades correspondientes a regular este tipo de servicios y sobre todo que paguen impuestos y que cumplan con los requisitos establecidos, ya que desafortunadamente con la crisis económica que está viviendo en el estado de nivel país, este ha golpeado ampliamente a este sector. Este es un reporte del momento, informó para Chiapas a Diario, Pablo Bautista. Gracias, Pablo. Gracias por este reporte. Taxis, piratas para el turismo. Imagínate nada más hasta dónde han llegado las cosas. Bueno, vamos con el reporte de Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen inicio de semana al auditorio de Chiapas a Diario y a todos allá en cabina. Bueno, pues les comento que este 2013 ha sido un año difícil en el tema económico para el empresariado local, según lo manifestó Carlos Fernández, presidente de la Canacintra, delegación Tuxtla Gutiérrez, al referir que esto se debe en parte a los cambios de gobierno de los tres niveles, todos con partidos diferentes, lo cual aseguró siempre es complejo, así como una lenta reactivación del engranaje institucional, los cambios de políticas en el gobierno federal, entre otros. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario. Perlas y Baja. Muchas gracias, Perla. Y no es difícil, no es únicamente para los empresarios el año muy difícil, sino es para todos nosotros, ¿verdad? Para todos los sectores sociales. La verdad es que cuando pega la crisis abajo, también pega arriba. Y con estos regalos que nos dan cada mes de que incrementan el precio de las gasolinas. Sí, acaba de pasar y este otro fin de semana viene ya el incremento del precio del gas. Así van, ¿no? Así van. Entonces, con todos esos regalitos que nos da el gobierno federal, pues ha sido un año difícil para todos. Bueno, vamos con el reporte que tiene mi compañera Adrianita Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a Diario. Para informarles que hace unos momentos se dieron los resultados de la convocatoria PECDA 2014, y es que el programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico creado desde el año de 1993, busca atender y promover el desarrollo cultural y artístico del Estado. Y combinado con los esfuerzos y recursos de la Federación, la sociedad civil y la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de la calidad. Es que fue un total seleccionado de 23 proyectos, cuyos apoyos dieron una suma de 1.155.000. Y para la convocatoria 2014, y es que tuvo una afluencia bastante fuerte esta convocatoria, y pues daremos a conocer los jóvenes que fueron seleccionados en estas áreas. Y es que por artes visuales fue Gelsi Pacheco Montero, con un monto de 45.000 pesos. En la literatura fue Sofía López Fuentes, también con un monto de 45.000 pesos. Música, Luis Augusto Rojas Aquino, medios audiovisuales fue el ganador Sergio Fermín Bermúdez Molina, en teatro Darinka Ramírez Guzmán, en danza Esperanza Mendoza Sánchez, en arquitectura Ana Gabriel Gómez Zapata. Estos son algunos de los ganadores de esta convocatoria PECDA 2014. Hasta el momento es mi reporte para que ya pasa a diario. Adriana Fernández. Muchas gracias, Adrianita, y tengo en la línea a mi hermano Armando Rivera, de allá de la Más Galletuda, Comitán. Armando, ¿cómo estás, Tocayo? Tocayo. Tenemos problemas técnicos aquí para platicar con un ratito con Armando Rivera, de la Más Galletuda, allá en Comitán, y ver cómo están las cosas en Comitán. Bueno, pero mientras tanto, ya está. Tocayo, buenas tardes. Armando Rivera. Muy buenas tardes, lo escucho con un poquito bajo, don Enrique, don Armando, por ahí, doña Gloria, y a todos los que conforman este gran equipo de este noticiero tan prestigiado. Muchísimas gracias, que es un saludo cordial. La verdad, estuvimos, por desgracia, fuera de la ciudad, y no pudimos estar en este evento trascendental de una celebración más del doctor Belisario Domínguez, pero estuvo acá, tenemos entendido, porque estábamos, bueno, checando un medio donde el señor gobernador estuvo acá presidiendo el acto que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, pero mañana les prometo que tendremos más información sobre, al respecto, lo que el día de hoy se llevó a cabo aquí en la ciudad de Comitán, y Dios fue piadoso porque, la verdad, está el día tranquilo, por la tarde sí se pronostica lluvia como la que el día de ayer volvió a caer aquí en Comitán, que fueron torrenciales, la verdad, fue una cosa tremenda, tenemos, yo vivo en un barrio que se llama Cumpatá, aquí frente a los campos del Ister, donde anteriormente era el campo aéreo, lamentablemente hemos sufrido inundaciones, y cada que llueve de esta manera, como llovió ayer, por cierto, llovió en la tarde y por la noche, pues, de nuevo, pero el señor presidente está muy al pendiente con protección civil, y hemos tenido la suerte que al amanecer, pues ya la laguna que, por cierto, hemos sacado ya ahí de cuando vengan a Comitán, no solo visiten los lagos de Monterey, sino vengan a ver también las hermosas lagunas de Cumpatá. Pues don Enrique, doña Gloria, don Armandito, mi tocayo, queridísimo, les envío un saludo cordial desde Comitán, Chiapas, donde les tenemos un gran cariño, y ojalá algún día, algún día de estos, antes que finalice este año, tuviéramos la oportunidad de hacer el noticiero desde acá, desde Comitán. Un servidor, Armando Rivera, envía un saludo a toda la audiencia, a los 51 municipios donde estamos llegando para este noticiero, que es, la verdad, trascendental escucharlo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, tocayito, y es un compromiso, ¿verdad?, es un compromiso que tenemos con mi tocayo Armando Rivera, hacer el programa un día desde Comitán, directamente desde Comitán. Será sensacional para todos. Así es, efectivamente, ¿verdad? Muchas gracias, Armando, y un saludo a todos los comitecos. Aprovechamos porque Comitán está de fiesta hoy, es el, la capital política de todo el país, simple y sencillamente, el día de hoy, allá, Comitán. Bueno, vamos con el reporte que tiene Pepe Salazar. Hola, doctor, muy buenas tardes, auditorio de Chiapas, a diario. Para informarles que hace unos momentos, los jurídicos del magisterio de la sección 40, pues han dado su postura, y la postura es que en la sección 40 se está poniendo a trabajar, y es que, de acuerdo a lo estipulado, tras el planteamiento y la publicación de las leyes secundarias, que, bueno, regirán la nueva reforma, la nueva forma de aplicar la educación en el Estado y en el país, actualmente se trabajan en envidiamientos, en mesa de trabajo, en acciones que den continuidad, bueno, a la defensa de los derechos de los maestros, y recalcaron de manera rotunda que ni un maestro perderá su plaza, pues eso sería una violación al derecho que han ganado ya los maestros. Lo que se pretende es evaluar y mejorar la calidad educativa. De ninguna manera el maestro va a perder su trabajo, va a perder sus derechos, y se está peleando y se está pugnando, porque nadie, incluso los jubilados, que, bueno, esa era la incógnita que tenía el gremio, y por la mayoría por la que se estaba manifestando, era que los jubilados perderían sus derechos, su derecho a pensión, su derecho a préstamos, y eso es lo que se está trabajando, obviamente, ya que la postura del Estado es, sobre todo, respetar los derechos del Magisterio de Chiapaneco. Esa es mi información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, y buena nota de Pepe Salazar. Muchas gracias por esta información muy oportuna, ¿verdad? La posición de la sección 40 del Magisterio Estatal. Bueno, y viene el reporte de Francisco Mendoza. Francisco, buenas tardes. Francisco Mendoza está en la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la mesa de redacción de Chiapas a Diario, y buenas tardes a la gente que no se escucha en estos momentos. Bien, le comento rápidamente, el día de mañana se va a llevar a cabo el, bueno, el Congreso de Zoológicos y Acuarios de todo el país, aquí en Tuxla Gutiérrez, precisamente. Y el día de hoy estuvimos platicando con el Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, Carlos Orzó de Morales Vázquez, y bueno, nos platicó acerca de este trabajo que van a realizar en conjunto con todos los zoológicos, en el cual tienen ya acuerdos con algunos cuantos que les prestarían, no nada más subsidios económicos, sino también acuerdos para la reproducción de algunas especies. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que comentó el Secretario en este rato. Van a venir a este, son 150 visitantes de ellos, que vienen de 32 zoológicos aproximadamente, esos son los que están registrados, esperamos que en el día de hoy empiecen a llevar en el percurso de la tarde. ¿Cuál es la importancia de este evento? Bueno, porque se intercambian experiencias, se intercambian conocimientos, la reproducción y el cuidado de animales silvestres requiere de técnicas que no son recurrentes, son circunstancialmente en distintas regiones del país, aquí tenemos una especie de otras, tienen otras, y cuando se intercambian estas especies de zoológico a zoológico, pues quien tiene las experiencias tiene que enseñar el manejo que le está dando. Quien agregó que estos acuerdos que se logren cerrar en este foro que se tendrán de todos los acuarios y zoológicos del país aquí en Tuxtla Gutiérrez, tendrá como consecuencia el desarrollo del mismo zoológico Miguel Álvarez del Toro, Somad. Ante esto se dijo contento por el trabajo que se ha estado realizando y espera que sea todo un éxito el día de mañana, inicia este foro en un hotel al lado poniente de Tuxtla Gutiérrez a las 10 de la mañana, que por cierto, les tendremos información el día de mañana acerca de esto. Por lo pronto, esta es la información, regreso con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias Francisco Javier, y pues también, guiarte, todos, chiapas en el ojo de todos los mexicanos porque este evento que va a iniciar el día de mañana, cuál se refiere Francisco Javier, van a estar aquí todos los representantes, todos los directores de zoológicos del país y todos los directores de acuarios del país van a estar presentes aquí, así también como muchos, muchísimos ecologistas, estos hay que darle un seguimiento muy puntual porque pues vamos a estar, vamos a estar nosotros enviando noticias desde Chiapas, verá, a todo el país, a algunos compañeros periodistas de otros lados del país, verá, que nos piden a veces que los apoyemos con información, vamos a enviar información porque Chiapas nuevamente va a ser el centro ecológico del país. Y ojalá, don Armando, que esté presente ahí, el evento formidable que ha estado formando doña Pati Ortiz Mena de González Blanco, allá en Palenque, caray, sensacional todo el proyecto de animales rescatados y que luego son soltados como la guacamaya roja, por ejemplo, tiene también ella algunos monos araña, los tiene también en cautiverio, luego suelta, tiene por ejemplo algunos tipos de especies diferentes de ranas, ahora publicó una rana verde pequeñita con ojos rojos, pero sobre todo vale la pena ir para ver lo que ella personalmente, porque está todo el tiempo ahí al rescate de animales en peligro de extinción. Creo que en Palenque, sensacional lo que está haciendo Pati Ortiz Mena de González Blanco. Bueno, nada más, antes de irnos, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el debilitamiento de la tormenta Karen y su trayectoria a la costa de Luciana, sin embargo, alertó sobre la formación de la depresión tropical número 14, mejor conocida como Narda, misma que podría transformarse en tormenta tropical durante la mañana de este mismo lunes. De acuerdo al último reporte emitido por el organismo adscrito a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, el fenómeno meteorológico se encuentra localizado a 1.585 kilómetros del sureste de Cabo San Lucas, Baja California, y va a ocasionar, va a ocasionar lluvias intensas para en todo el litoral, ¿verdad?, y en toda la zona del Océano Pacífico, o sea, ¿verdad?, viene más lluvia para nosotros. Muy bien, pues hay que tomar todas las precauciones, tanto para la… Pues hay que tomar el paraguas primero. Sí, tomar bastante paracetamol también para no caer en el problema gripal, pero sí hay que tomar una serie de precauciones. Y lo que decía Armando Rivera, allá en Comitán está lloviendo también demasiado en las tardes, dice. Muy bien, entonces a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Contiño, don Armando Chacón Ramírez Corzo, doña Gloria D'Amico y un servidor, les damos las gracias por habernos sintonizado este día de 2 a 3 de la tarde, los esperamos el día de mañana. Buenas tardes, buen provecho.